Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy el Sklodix y bienvenidos al Legends Festival 2022 Uuuuuh Vamos Todo el día, todo el día Aguantando Capturas de la peña, fotos Dios mío de Me ha salido en no sé cuántas Todo el día aguantando, pero ya estamos aquí En directito Si hace falta me gasto todo De verdad os lo digo, lo único que Si es esto, espero No, no, que mal, mal No, lo que quiero decir es que Espero, lo único que espero es No tener que comprarme al personaje Es mi mayor pesadilla Mi mayor pesadilla De verdad Tenemos aquí, conmigo A Vegetta Super Saiyan 4 Mi primera figura De Dragon Ball Que me lo pillé Me acuerdo que fue del planeta de Agostini A ver, aquí A ver si me da un poquito de suerte Antes que de comentar Vamos a ver el banner Vale El banner Yo pienso que es un buen banner Tiene 9 LFs Vale 9 LFs Que están bien frescos No todos me sirven Por ejemplo El Super Saiyan 3 Y Gogeta A mi no me sirven De nada Pero el resto si De acuerdo Evidentemente También quiero Al Android 17 El banner Para que sepáis Está hasta el 18 de Enero Hasta el 18 de Enero Y bueno Pues digamos que Tenéis tiempo de sobra Para tirar De hecho Si no queréis tirar Podéis esperar Ver la segunda parte Y entonces ya Bueno Tiráis todo Lo que haga falta Yo voy a tirar a tope Espero que Si no habéis tirado Tiréis conmigo Y vamos a empezar Con la primera Tiradita Chicos Uuuu Empezamos con Luny Sparking Ah Eh 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 Skip Eh no Esto lo voy a Esto Lo voy a Esconder un poco A ver Vamos a esconder A ver Aquí Así Para que no haga trampas Eh chicos Así no nos Spoileamos Muy bien Muy bien La de 300 Te imaginas Que susto Que susto Casi Casi Al palo Al palo Chicos No 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 puede ser No 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 Y una Polla Tiene que ser No Tiene que ser 17 Tiene que ser 17 Vale 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 Es el 17 Joder Segunda tirada 17 Increíble Increíble Dos Pero que joder Tío Luego la gente Te odio Alex Eres una mierda Eres una mierda Tienes muchísima suerte Asqueroso Aaaaa 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 Segunda y me saco A la A la Android 17 Dos veces Aaaaa 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 Que por cierto Que hay una nueva animación Una nueva animación Que es Aaaaa 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 De Bueno De De GT Destruida Buenísimo Si si Pan Pan Osea No lo he probado Este Pero es que Pan es Pan es El mejor support Del juego A ver como es este A ver como funciona También os dice Vale Hemos empezado Increíble ¿Eh? Fake out Fake out Ooooooooh Dios Esperad Mirad 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 Baja 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 No No Tú no Tú no Quita 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 Tú Quita 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 Mira 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 Vaya Mierda De multis Increíble Vale Se relaja La cosa Se relaja Se relaja La cosa Ese 30% De Sparking Se nota Así Se nota Bastante ¡Oh! Dios mío ¡No! ¡No! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy flipando ¿Te imaginas que me sale en la primera rotación? A ver Voy a seguir tirando Si es así ¿Eh? Colleges ¡SUSCRITS! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡BUBBLE! ¡Ajá! o sea, me estás diciendo me estás diciendo en serio, que es la primera vez que me sale es la primera vez es la primera vez que me sale porque me lo tuve que comprar y lo demás lo subí no puedo más no puedo más ¿qué pasa? es la primera vez que me sale a ver, me estás diciendo en serio que si que si no quisiera tirar más porque mínimo voy a tirar 20.000 os lo adelanto mínimo voy a tirar 20.000 y el resto me lo voy a ahorrar pero me estás diciendo que podría dejar de tirar ¿me estás diciendo de verdad que podría dejar de tirar? espérate ¿qué está pasando? oye, no puedo más mi corazón va a reventar que la gente me odia luego por estas cosas que la gente me odia luego por estas cosas tío hola campeón ¿qué tal estás? pues nada solo están siendo las mejores sumas de toda mi puta vida oh, este no lo tenía bien, nuevo extreme bien, nuevo extreme oh, si oh, si oh, si ¿qué pasa? broken dead mi pana guapo pues ¿qué pasa? pues que me estoy sacando el miembro y haciendo y yo de humilde diciendo ay, por favor que al menos me salgo una vez y no está parando es que no está parando ¿esto qué coño está pasando? es la primera rotación es la primera rotación tíos oh dios que guay voy a poder ahorrar bastante encima para la segunda parte que bien que bien joe uff 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 que bueno vale bojack horseman tora cagando ¿qué? uff uff dios si, si, si si, si jiren es bienvenido me lo voy a sacar a todo me lo voy a sacar a todo yo tres rojas en la misma a ver ahora es cuando madre mía madre mía madre mía rotación ¿cuántos LFs me han salido? ¿cuatro? ¿uno? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro? ¿los androides dos veces? pues pues si me sale un Wuhan Revival lo tendría full rojas así que no me importaría evidentemente me voy a sacar todo el banner ¿alguno más? exacto exacto ¿algo más? madre mía madre mía pues que sepáis que sepáis que ya mínimo mínimo los Super Saiyan 4 los tengo a 6 estrellas yo tengo 600 de Zeta Power cuando haya tirado 20.000 cristales compraré los 600 de Zeta Power ¿vale? o sea que mínimo a 6 estrellas ostras es que no sé qué está pasando Nemesis no sé qué está pasando ¡mano calo! bienvenido mano calo me salieron los monos y los Zeta Power casi los subas espérate pues yo nada yo nada simplemente en la primera rotación en la primera rotación me han salido dos androides 17 los Super Saiyan 4 0 Elefes y ¿qué más Elefes me han salido? Jiren Bardock y y no sé si me dejo alguien sí sí bien bien nada nada no sé minucias minucias cositas lo de los androides 17 me han salido dos veces seguidos en la segunda a ver vamos a ver ya full ya no voy a tirar o sea ya os lo aseguro quizás tira 20.000 cristales porque o sea y ya está porque increíble y puedo ahorrar a ver qué tal igual me animo y y tiro más y yo que tenía aquí el guantelete para la calentada del infinito el mensaje de la buena suerte si lo lees te saldrán los duales te imaginas los blue boys tampoco me importaría que me saliesen porque me falta una vez y también los tengo full rojas ¿viste el mapa nuevo? todavía no me ha salido o sea lo he visto pero no me ha salido a mí pero bueno ese mapa no garantiza LF nuevo ni nada eso es como bueno pues como la animación del hielo que la gente se hace unas pajas de me garantiza esto esto ya se ha relajado esto chicos ya se ha relajado un poco es que no puede no puede seguir el ritmo con el que hemos empezado no es normal esto me huele a Broly y pierde esto es Broly esto es Broly Broly me cago me cago como no esté se estaba mirando como no esté grabando esto me pego un ¡Toma! ¡Vamos! ¡Así de estrellas! ¡Ven, ven, lejos de los malos sueños donde nuestro amor no sienta miedo volaremos juntos sin temer la oscuridad juntos 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 ¡KONDO! SATE bien cositas cositas ¡Aaah! ¡Me vengo ¡Aaah! ¡Qué bonitos son! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos para bingo! ¡Uf! ¿Qué lleva? ¡11.000 cristales! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Como sean! ¡Amenodori me! ¡Amenodori me! ¡Ameno! ¡Ah! ¡17! Nesgaming, gracias por seguirme Agus, con un hombre infinito ¿Qué pasa? Gracias por seguirme Dios mío, dos Androides 17 Hola madre que me parió Hola y adiós, que me iba ya de la raid de Mike Y vi que hizo raid, mucha suerte Muchas gracias Muchas gracias Qué bueno A ver, a ver, cómo voy Si es que me quedan todavía cristales, tú He tirado 13.000 Mi objetivo es tirar 20.000 Más o menos ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué pasa ya, Jinda? Vamos, Tranqui, por ahora, hombre Se tiene que... Bueno, hace poco nos han salido dos 17, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma, Tranqui! ¡Toma, Tranqui! ¡Uh, uh, 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 Va a ser increíble No, esto no es ¡Noooo! Bueno, tenía que pasar ¡Toma! Me sirve Ah, bueno, me ha asustado Pues toma, toma 17 Por la puta cara Por la puta cara 17 ¿Cuatro rojas? La madre me parió A cuatro rojas Espera que me aseo a este al tope Espérate Espérate ¡Eh! ¡Eh! A ver, no creo que sea malo ¿Eh? ¡Toma! ¡Broly! Vale No puede ser Bueno, no puede ser Ojalá que no sea El Super Saiyan 3 Gogeta Super Saiyan 4 El Ultra Instinto Dominado Y ya está Esos son los tres Que no me tienen que salir A ver, sí Los monos son los que quiero No Esto no es Furros 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 Venga Esta ¡No! ¡Mierda! ¡Joder! Me da pena Porque encima es precioso el personaje Sí que era un furro, sí Pero La fusión furro ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Dos mil años más tarde ¿Trunks? No ¿Barduk? No ¡Toma! Venga Esta animación siempre me da suerte ¡Vamos! Esta animación siempre me da suerte No me jodas ¡Chupa! Sí señor ¿Cuánta? ¿Dos rojas? Sí Dos rojas mínimo No sé si sube a tres Pero dos rojas tú Bien, bien Lo que me interesa Cuando un LF Llega a dos rojas ¡Fuck! Nunca hubiese pensado Que me alegraría De que me salga El Goku Super Saiyan 4 Porque cuando salió ¡Pff! ¡Toma! Esto se está animando, ¿eh? ¿Cómo se nota que son las últimas? Ya se había tranquilizado Ya tocaba Ya te digo, macho Vale No No Madre mía 4 Toma Todavía no No Los Todavía no te han salido Los nuevos personajes Los extreme nuevos no Pero los otros sí Vale Vale Los Super Saiyan 4 LF Ahora mismo los tengo A seis estrellas O sea, me han salido dos veces Que en 20.000 cristales Me parece genial Yo me compré seis tickets No valió la pena Yo es que los tickets Yo los tickets Nunca los compro Yo me voy a los Zeta Power Si alguna vez me sobra alguno Algún así para un ticket Así gracioso Pues me parece bien Pero de normal ni de coño Yo tengo los duales Con seis rojas Puta madre A mí me ha salido Ya lo veréis en el Como os habéis perdido parte De Del directo Ya lo veréis en YouTube Vais a flipar Vais a flipar Porque es una pasada Toma Esto tiene buena pinta Esto tiene buena pinta Ay, mi pelo Mi pelo Esto es Broly Esto es Broly No se transforme Igual es Broly Sí Dios Por favor Los Super Saiyan 4 Sería increíble Sería increíble Cuando lo tengas Pásalo al grupo Mañana está el vídeo Mañana está el vídeo Vamos ¿Cuántas veces ha salido Broly? ¿Cuatro veces? Tres, cuatro veces Habrá salido Este no Los extreme nuevos Pasan Tres, cuatro veces 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 Tío, que lo tengo a full rojas Que no, bueno, pero este a 5 rojas, tú Poca broma, ¿eh? Poca broma Oh, joder, que putada Me cago en todo, no Seguridad, no para de salirme Vale, estoy muy contento, ¿eh? El 17 lo tengo casi al máximo, tú Espérate que me sale la última copia Lo tengo casi O sea, es increíble Vale Yurin, vale Luego lo miro, luego lo miro Vale, creo que es esta Y la siguiente Y ya con eso ya termino Joder, increíble Uh Uh Vale Skip Uh, vale No me quejo, tíos O sea 23.000 cristales Estaría guay, otro dupe No Pues esa me sirve, creo La anterior 18 esa, creo Me suena que sí, ¿no? Sí Esa la tengo bajita de... Bueno, bajita entre comillas Me sirve Vale, creo que es una más Y se acabó Sí, correcto Pues esta es la última Y terminamos con las uvas Vale Me ahorro O sea, tengo 10.000 cristales Que me voy a ahorrar Para el... Eh, la segunda parte ¡Oh, Dios mío! ¡Noooo! ¡Otro dupe! No me jodas No me jodas No me lo puedo creer Como salga En la última Como diciendo ¡Despedida, chicos! Estoy casi a full rojas, tú Nada, nada No pasa nada No pasa nada O sea, da igual Es una... Es un win Eh... Lo tengo así rojas La madre que me parió ¡La madre que me parió! ¡Así rojas, tú! Increíble Y lo voy a subir Faltan 400 De Z-Power Para subirlo Aquí Joder Que se me... Siempre me lío Orden de recibir Eso es Pues esto es todo Eh... Jajaja Vale Eh... A seis rojas Que este lo voy a tener A siete ¡Blackfix! ¡Blackfix! Ya lo siento Bueno Es un placer Que te hayas pasado Aunque haya sido Justo En el final Pero muchas gracias Blackfix Por pasarte A saludar Tienes que tirar más Que me has hecho venir ¡Joder, chico! Pero yo te había dicho Que empezaba a las ocho y media ¡No! ¡No! ¡Joder! Madre mía Eh... Me dejas en una... Me dejas en una tesitura ¿Eh? Me dejas en una tesitura Porque, claro Yo ya había terminado Mira, de hecho Mira, mira como me ha quedado la cosa Eh... Veintitrés mil cristales Siete Siete estrellas Y este A seis rojas Otra rota Venga Vale Que no se diga Porque Blackfix se ha apuntado Venga Vale Porque Blackfix se ha apuntado al... Al directo Voy a tirar una rotación más Rotación y ticket ¿Vale? No puedo... No puedo hacerle el feo No puedo hacerle el feo A Blackfix Lo siento Al pana ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Ja, ja, ja! Madre mía Pues, hombre Sí, joe Blackfix Es un pana O sea, es panísima Y ya me dijo No he querido decir nada Pero... Ya me dijo que... Cuando él terminase su directo Se pasaría a saludar Y... Como un gesto ¿Te salió? Pues... Sí, chicos Me salió Me salió Los tengo a siete estrellas Y... Estoy haciendo una rotación más Porque... Está con nosotros El grandísimo Blackfix Que espero que me dé suerte Espero que me dé suerte ¿Eh? Ameno, Dorime Blackfix Ameno, Dorime A siete ya está bien Pero en rojas está roto Claro que sí Ya he visto tu directo Lo he visto No digo... No voy a decir nada No voy a decir nada Pero ya he visto tu directo ¿Eh? Pudito Espagueticolo Me sirve Mezambarida Vale Bueno Nada Vamos a tirar esta Hasta que llega el primer ticket Lo tiramos Y despedimos Venga, dame, dame algo Dame algo interesante Vale Y... Venga Y... Cago en todo Una copia más tiene que caer Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá O aunque sea La copia que me falta De diecisiete Y lo tendría full rojas El diecisiete Fuera bromas Vale Venga, Blackfix Dame suerte Mi pana Ojo Ojo Ojito Broly Esto es Broly Esto es Broly Esto es Broly No Fuck Vale Puede ser el F Igualmente Que muchas veces ocurre Ah Cago en todo Sí Me sirve Me sirve Gracias Blackfix Tú me has regalado esta copia Tú me has dado esta copia Uf Me sirve Me sirve Me sirve además Sube a tres rojas A tres rojas Casi a cuatro Ojo Y cuánto me queda Me queda Dos Vale Dos multis Y el ticket No 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 Joder Es que si me vine arriba Vamos Bueno, de momento, con la rotación La rotación con ese LF Yo, de verdad, que me doy por contento, ¿eh? Venga, última Última multi y ticket Cuidado, última multi Última ¿Podría ser? Un Grolli igual no es... No ¡Upa la lupa! ¡Vamos, venga! Las hermanas tijeras No Nada 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 Vale Pues vamos con el ticket El ticketito Ni no, ni no, ni no, ni no Me salta el copierre ¡Qué cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! El único ticket que voy a tirar Bueno Bueno Bueno, ya está Ahora, ahora sí que sí Ya hemos terminado con las summons Quiero, quiero agradecer de verdad a Blackfix Que se haya molestado en pasarse por Por el stream Para saludar y dar bendiciones Que gracias a esa calentada Me ha dado un Goku Super Saiyan 4 LF Cuidado Yo creo que ha merecido la pena No, no, otra más no Otra más no Ya, ya basta Ya basta Tengo 6500 cristales Que voy a ahorrar para la segunda parte Y... Y nada, chicos Yo con esto ya he terminado Eh... Pues eso Eh... ¿Blackfix quieres decir algo? Ahí está El bueno de Black De verdad De verdad, Black Muchas gracias por pasarte Es... Es un placer Siempre eres Siempre eres bienvenido por aquí, eh Y nada, chicos Pues... Con esto vamos a despedir el vídeo De nada, bro Aquí estamos El mejor El mejor pana Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like, suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós